Cuando tú sientas calor Busca, yo te quiero en la distancia Colgada tenés tres, entre mares y ciudades Yo te busco en donde estés No sé muy bien tu nombre, ni dónde te veré Yo quiero, quiero Yo quiero que me quieras como soy Yo quiero que me quieras porque sí Un palacio en el espacio solo para ti Yo soy yo que me sueñas en color Viviendo y describiéndote por mí Para ti todo me amó Todo me amó Busco por las calles tu inicial Tu mirada en un papel Y te llamo y te reclamo donde estás Contéstame No soy nada de tu cuerpo Ni tus ojos, ni tus labios, ni tu piel Yo quiero, quiero Yo quiero que me quieras como soy Yo quiero que me quieras porque sí Un palacio en el espacio solo para ti Yo soy yo que me sueñas en color Viviendo y describiéndote por mí Para ti todo me amó Todo me amó Sabes que no miento Esto es lo que siento Para ti todo me amó Yo quiero, yo quiero que me quieras como soy Yo quiero que me quieras como soy Yo quiero que me quieras porque sí Un palacio en el espacio solo para ti Yo sueño que me sueñas en color Viviendo y describiéndote por mí Para ti todo me amó Todo me amó Yo quiero, yo quiero que me quieras como soy Yo quiero que me quieras porque sí Como soy Un palacio en el espacio solo para ti Yo sueño que me sueñas en color Viviendo y describiéndote por mí Como soy Un palacio en el espacio solo para ti Yo sueño que me sueño en el espacio solo para ti Solo para ti Yo sueño que me sueño en color Viviendo y describiéndote por mí Todo me amó Yo sueño que me sueño en el espacio solo para ti